Arrancan los competidores de la primera competencia de hoy viernes en Golden Gate Field, retrasan la partida de Gif, se queda en el último lugar, salta Rocky Roses a tomar el primer lugar, está caído en el off, se acomoda en el segundo, en el tercero intenta meterse en la pelea Shift Eagle Eye junto al número 4 Hold Me Close y han dejado el número 6 David Gif en la última colocación. Rocky Roses está en punta, despega con dos cuerpos en el segundo, en el tercero intenta meterse Shift Eagle Eye, en el cuarto intenta tratando de meterse en la pelea Hold Me Close, mientras que el 6 de Gif y Gif continúa en el último lugar, 21-4, el parcial para los primeros 400 metros, Rocky Roses en punta, se lanza Idiot in Love por la parte externa cuando ingresan ya a la recta final de Golden Gate Field, es la primera competencia dominando el gigantón, Rocky Roses ataca por fuera, Idiot in Love está a cabeza y sigue acercándose, Idiot in Love contra Rocky Roses que se defiende, Rocky Roses está en punta, Idiot in Love por fuera contra el puntero, cabeza a cabeza, Rocky Roses por dentro, pero por fuera Idiot in Love lo liquidó y ganó el 5, segundo Rocky Roses, tercera David Gif, cuarto Shift Eagle Eye, quinto y último para Hold Me Close.